Mi nombre es Jorge Ramírez Calderón, soy natural de Sinfuegos y cubano. ¿En qué año entras en la posición y bajo qué circunstancias? Bueno, entré a la posición en el 2006. En circunstancias, yo tenía un centro de buceo, soy instructor de actividades subacuáticas, y el gobierno cubano me lo intervino, o sea, me lo pidó. Fui a diferentes instituciones del Estado cubano, hice quejas, ya que tenía mi documento en regla, y totalmente fui un fin decomisado, multado, y incluso capricho. ¿Y la sentencia se basó en qué? Para llevarte a prisión. Bueno, como todo el mundo sabe que el gobierno cubano, y quiero también hacer denuncia sobre eso, el gobierno cubano, yo solamente hice la reclamación de mil documentos legales, y entonces, como hablé en contra del sistema, de que no era legal que se estaba haciendo, fui llevado a prisión con el, vaya, con el nombre, en qué comillas, de desorden público, cosa que no es cierto. Realmente, ya eso fue una de las cosas que más me puso más fuerte, a seguir, me entiendo, denunciando FEMS, pues las violaciones que hace la fiscalía, la seguridad, la policía, o sea, que es una gama de violaciones de derechos humanos contra un ciudadano normal, en este caso. ¿Qué casos específicos con fechas específicas que te recuerdas en términos de atropellos concretos de sus derechos? Bueno, en el 2008, el 4 de julio, frente a mi casa, un señor de la tercera edad, la policía lo empujó, y por decir que era un abuso, me echaron dos años de sacate, y cumplí dos años. En el 2013, en compañía de mi hermano Vladimir Moreva Callao, en nuestra casa, día de enamorado, 14 de febrero, estábamos compartiendo, y nos tiraron una piedra, donde había niños pequeños, y cuando salimos, nos encontramos, fue un acto de repudio por la seguridad del Estado. Entonces, violaron nuestro domicilio, nos llevaron a prisión una semana en intrusión, y fui acusado de su orden público, atentado, y un desacate. Y salí el 8 de de enero, 2015, gracias a las anunosaciones que se hizo entre el grupo de Estados Unidos, en el grupo 253. Y el 28 de marzo, después de varios días, de haberme quejado en el gobierno, que no teníamos agua, para nuestra familia y para la comunidad, fui el 28 de marzo, a las 7 de la mañana, a pedir agua, y lo que recibí fue una golpiza muy grande, y me tuvieron dos horas y media, con el pie por encima, o sea, violándome mi libertad, y fui acusado, al cabo de unos meses, de desorden público, y lesión, cosa esta falsa, que lesionado fui yo, y me echaron dos años y medio, y salí ahora el día 15 de Cuba, desde la prisión, esterrado para aquí, para Estados Unidos. ¿Dónde te lesionaron en esa, el 28 de marzo? Bueno, aquí tengo una herida pequeña, una herida aquí, porque qué pasa, es que ellos mayormente, lo que te dan es golpe, y te dejan tres días, en la policía, para que tus golpes, salgan. ¿Y cómo fue el golpe ese? ¿Con un instrumento, o con la mano, cómo es que ocurrió ese? No le puedo decir exactamente, porque realmente, fueron tantas personas, que me quedaron arriba, patada, de golpe y todo, que no puedo decir exactamente, con qué me dieron en ese momento. ¿Y tenías una idea, el número de personas, que te cayeron arriba? Sí, sí, ¿cómo que no? Yo acusó al, al funcionario, llamado, Ovidio Cocho, que trabaja ahí, en la administración, también, denuncio, al jefe de la asamblea, del gobierno, de Manicaragua, Noel Chinea, que es el vecino mío, que es el delegado, de la incumplición, donde, secta donde yo vivo, que también fue parte, de la golpiza que me dio, también, eh, quiero también denunciar, a, a, yo, yo, discúlpame, que no sé el nombre ahora, pero bueno, que fue el que me acusa a mí, de que yo lo lesioné a él, cosa que es falsa, y bueno, en sí, no tengo los nombres aquí, por favor de, bueno, me has nombrado, tres personas, pero en total, ¿qué número piensas, que estuvo ahí, para él, cuando te han saltado? bueno, de haberme dado alrededor, entre empujones, pues tres veces me tuvieron en el piso, no solamente participé, o participó en varias, organizaciones de derechos humanos, como es, reflexión, yo sindicalista, y, eh, cuban indemnidad democrática, ahí estaba Enrique Martínez Marín, él se encontraba, la hermana de Vladimir, eh, Vilma de la Callao, se encontraban, dos hermanos más, que ahora no me recuerdo el nombre, y nos caeron aproximadamente, más de 150 personas, y, entonces, ¿eso era una mezcla, de brigada de respuesta rápida, y de seguridad de estado, o era, solo uno? todo mezclado, ahí se encontraban, grupos de respuesta rápida, que tienen organizados, la juventud y el partido, los mismos funcionarios del gobierno, y hasta incluso, oficiales de la seguridad de estado, vestidos de civil, porque Juliette Álvarez Pérez, que fue el que me acusó, acá me recuerdo el nombre, ese es un policía, de la brigada especial, vestidos de civil, hasta incluso, hay un video, que lo vamos a sacar después, un video, que muestra, cuando estamos frente al gobierno, que solamente pedimos agua, para el pueblo, y sin embargo, fuimos agredidos, por ese tipo de acción, que es una prueba muy, concreta. Entonces, eso fue una protesta pública, pidiendo agua, frente al gobierno, cuando salen las turbas, y los asaltan. Bueno, pedimos agua, normalmente, y nos fuimos, cuando nos fuimos, a 50 metros del lugar, nos agrede, los grupos de acción, porque, desgraciadamente, teníamos una cámara, que estaba firmando, toda la actividad, para que no se, no se, no suceda ningún tipo, de violaciones, y que ya dirían, que nosotros somos, que pusimos la parte violenta, lo cual, que no fue así. Pero, eso fue ya, ustedes retirándose, que atacaron, ya que la cámara, no estaba puesta, porque se había acabado, la cámara. Correcto, hasta incluso, que el camarógrafo, era el hermano, Enrique Martín Marín, que tuvo que salir huyendo, porque si no, la evidencia se perdía. Tratamiento dentro de la cárcel. Bueno, si, yo estuve, te voy a decir, en menos de, 20 días, caminé, cuatro, eh, prisiones en Villarra, eh, me recogieron, el 18 de diciembre, del año pasado, eh, me declaré en huelga de hambre, me llevaron, a la prisión de Manaca, ahí estuve, 18 días, en una celda, tapeada totalmente, que no tenía, eh, aire, no me entraba ventilación, ni tenía luz, hasta incluso, tuvieron, al tercer día, tuvieron que ir a la enfermería, a darme oxígeno, porque carecía de, 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 de oxígeno, y entonces, incluso, les dije que son inhumano, y no les importó nada. En este momento, puedo decir, que en la prisión de Manaca, provincia de Villaclara, que está a, 54 kilómetros de, de Villaclara, existe una celda, para todas las personas, como nosotros los opositores, que nos meten allí, y está apartado, totalmente, de la población, penal, de ahí, me sacaron de, a los 21 días, me sacaron de ahí, y me dieron para la prisión, de, eh, el premio. Otro, celda más que tienen allí, también, parecida, tapeada, que, tú no ves a nadie, y también, quiero decir algo más, yo estoy, negando mi alimento, por, desacuerdo, a mi sanción, pero, el gobierno cubano, el ministerio interior, en combinación, con la seguridad del estado, me tuvo, todo ese tiempo, desde las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche, sin colchón, tiraron el piso, con un frío terrible, y eso va en contra, de los derechos humanos, y va en contra del hombre, también denuncio, al gobierno de Raúl Castro, que es responsable, de esta situación, que sucede, no solamente, como ha sucedido, con otros hermanos más, y sigue sucediendo la vida, me nievo a comer alimento, pero no tiene ningún derecho, de ellos, a través de la presión esa, obligando a que nos espantemos, también, el día 21, de, una hora antes de espantarme, me pusieron un suero, o sea, cuatro sueros, y el quinto suero, se me puso la boca amarga, y tuve que arrancármelo, y a raíz de eso, me dio, parece que me hicieron, una, un exceso de proteína, que me dio, un hambre terrible, un hambre que nunca en mi vida, me había pasado, el cual tuve que, alimentarme más, estaba confrontando, un problema de mi riñón izquierdo, que actualmente lo tengo, porque soy un productor, de, de, de cálculos, y, actualmente tengo consecuencias, de ese tipo de enfermedad, que ya los médicos, me lo están diciendo, que tenía que retirar la huelga, debido a eso. comparado, con su experiencia, ahora en el 2015, con el primer presidio, en el 2008, ¿ha visto algún cambio, una mejoría, ha empeorado, o sigue igual? ha empeorado todo, todo ha empeorado, ¿cómo? mira, a nosotros, nos cambian mucho, de, 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 de prisión, no, nos alejan, de la población penal, porque realmente somos seres humanos, y no que haces, aislarnos, aislarnos, es meternos en celda, cuando tú, ya, creas, que vas a salir, para un patio, te cambian, para otra prisión, y eso no es correcto, porque nosotros son, privados de libertad, pero no es de nuestros derechos, ¿y cómo ha empeorado eso, desde el 2008, con ahora, su experiencia en el 2015, ¿no están haciendo la misma cosa, en el 2008, que ha cambiado? si, ha cambiado más, como han sido más inteligentes, que es lo que dice ahorita, que nos cambian de lugar ahora, ¿so en el 2008, no hacían eso? no, te metían en un lugar fijo, por ejemplo, tres o cuatro meses, te cambiaban, y ya, ahora nos recambian de prisión, constantemente, o sea, para que tú tengas conecto, con la población civil, y además, ya cuando tú llevas más, de un mes, ya hay desconocimiento público, de la prisión, entonces, los mismos presos comunes, nos ayudan, y yo para evitar esas cosas, nos cambian, o sea, hacen su fila de la familia, más todavía, porque si tú vas a Manaca, la prisión de Manaca, está a 64 kilómetros, hasta la entrada de Manaca, de ahí para adentro, hay seis kilómetros, que no hay transporte, no hay familia que aguante eso, entonces, las visitas, son colectivas, ¿qué te hacen? las hacen independiente, o sea, que tu familia tiene que ser más gasto, porque muchas familias, se reúnen, alquilan un auto, y todos van a la prisión, ahí no, ellos han estudiado eso ya, se han perfeccionado, te hacen la visita a ti solo, entonces, tu familia viene con un saco, desde más de 100 kilómetros, a llevártelo, entonces la familia, lo que intentan, el objetivo cual es, que también tu familia sufra, y que te abandone dentro de la prisión, y las circunstancias, de su destierro, sobre todo, es una sabiduría definitiva, no puede regresar a la isla, bueno, mira, el mismo día 15 de marzo, se me acercó, un mayor de la seguridad, con el jefe de la prisión, y me comunicó, de que yo, podía entrar a Cuba, en dos años y medio, cosa, que eso no es verdad, porque si yo he seguido, aquí en el ensilio, y he sido denunciando, lo que está haciendo, el gobierno de Raúl Castro, dudo mucho, es hipócritamente, y falso de ello, de decir, que vamos a regresar a la isla, pero si realmente, me pusieron a elegir, o te quedas aquí en Cuba, en la prisión, o vas libre para Estados Unidos, el que no quiere entender eso, está claro, pero en principio, en dos años y medio, cuando ocurre la sanción, supuestamente que tengo yo, mi nombre es José Ramírez Caterón, soy activista de derechos humanos, soy sindicato independiente, ejercí ante ser deportado de Cuba, como desterrado por el gobierno de Cuba, desempeñado como secretario general, de sindicato independiente, de trabajadores de la pesca, en Trinidad y Manicaragua, quiero agregar que en el 2006, fundé varias agregaciones, en la provincia de San Tezcrito, y Manicaragua, entre ellas donde yo resido, fundé la delegación 30 de noviembre, también fundé la delegación, en Cuba Independiente de Neopatía, y también fui fundador, de la Defensión del Pueblo, que a través del CIC, se realizaba en Cuba, debido a ese activismo, es que fui realmente reprimido, por las autoridades de Cuba, o sea, que salíamos a actos que hacían ellos, en contra del pueblo, y necesidades que tenía el pueblo, aunque lo denunciamos, y en realidad de eso, es que yo fui a prisión, o sea, que por mi activismo constante, denunciar los atropellos, y las violaciones humanas, del gobierno cubano, es que yo fui a prisión. ¿Y entre qué año, y qué año estabas haciendo este activismo? Desde el 2006, hasta el 2000, ahora el 2015, que me detuvieron el 18 de diciembre, del año pasado. ¿Y la primera vez que pasas a la cárcel? El día, o sea, fue en el 2006, a finales, exactamente, en noviembre, cuando acusé a la policía de Trinidad, debido a las falsas acusaciones, que hizo contra el personal, él y la seguridad, y fui a dos años, por supuesto, comienzo de desacato, y, porque fueron varias, varias presiones, muy seguidas, de sostenible público, de desacato, atentado, en muy poco tiempo, debido a este tipo de activismo. Quiero también hacer algo, que sucedió, el día 14, los 8 días 14 de febrero, cuando me detuvieron, el día 14, hasta el día 21, yo me encontraba, en operación, en seguridad de estado, a 30 kilómetros, de Manicarapa, donde fueron supuestamente, los hechos del 14 de febrero, y a mí, al cabo de seis meses, cuando se me suelta, el día 21, viene una acusación, de que el día 20, de febrero, estando yo, en seguridad de estado, había ido, a Manicaragua, y había amenazado, a un testigo, de la fiscalía, cosa esta, imposible, porque uno, puede estar, en dos tiempos, dos veces, en el mismo tiempo, o sea, que fui acusado, de desacato, y atentado, contra una persona, a la fiscalía, es una prueba, muy, muy comisaria, que ya tengo, un documento, que la denuncian, dos partes, y realmente, por eso, me echaron, dos años de prisión, sin ir a juicio, porque nunca fui a juicio, que yo no conto, en ningún juicio, en ningún tribunal, en Cuba, con el grito, de atentar, contra una, testigo de la fiscalía, o sea, que me vino, estando en prisión, me vino, la acusación formal, como que yo, había pasado, por un tribunal, y realmente, eso nunca sucedió, y así, reto al gobierno, cubano, a que me enseñe, o que me muestre, algún documento, que diga textualmente, de que yo fui acusado, en un tribunal, o, incluido en alguna intuición, también con los detalles, del caso de Bacallado, bueno, debo también agregar, que el caso de Bacallado, que iba a haber sido, muy de cerca, la misma, hemos sufrido, el mismo, el mismo, denuncia del gobierno, les puedo decir, que Bacallado, se encontraba conmigo, el día, en 14 de febrero, también, en mi casa, cuando, eso fue en el 2013, 2013, a las ocho y media, de la noche, cuando ya, nos tiran la piedra, que buscamos, no encontramos a nadie, que nos dimos cuenta, que era un acto repudio, Bacallado, me dice, me voy con mis hijos, y su esposo, cuando sale, yo estoy en el patio, y me dice, mi hija más pequeña, Jaila, papi, se llevan a Vladimir preso, yo no, como es posible, salvo efectivamente, y van a Vladimir preso, y entonces, estando yo en la policía, encuentro a Vladimir, esposado, en una silla, en el piso, donde hacen el interrogatorio, entonces, pregunto, que por qué tienen a Vladimir, esposado, y dicen, que le había roto la puerta, a una patrulla, pero Vladimir me cuenta, la realidad de los hechos, hubo una cuadra, antes de llegar a Vladimir, a la policía, los policías, cierran la patrulla, y le echan spray, dentro de la patrulla, a Vladimir, Vladimir se estaba oficiando, y le mete una patada, y este arranca, la supuesta, puerta de la patrulla, o sea, que fue provocación, por parte, de las autoridades, ¿entiendes?, o sea, y entonces, de ahí, bueno, nos unen, hay un oficial, que se llama el capitán Pedro, de Manicaragua, que dice, que viene a tomar una declaración, y nosotros dijimos, que no tenemos nada que declarar, que nosotros teníamos una piedra, que había niños chiquitos, que se pongan, en la parte de nosotros, como padres, ¿no?, y entonces, como no quisimos declarar, dice el capitán Pedro, es de Manicaragua, si no va a declarar, vamos a inventarle, un desacato, que es el supuesto desacato, que nos hacen a nosotros, en combinación, con la seguridad de estado, nos llegan para Villa Clara, estamos, como dije al principio, desde el 14 al 21, y al cabo de seis meses, sin ninguna instrucción policial, nos aparece pidiendo, a mí probablemente, cinco años, y a la de mil y siete años, de los siete echaron seis años, por eso que la de mil determinó, y hacer la, la, el plan que hizo él, de huelga de América, por poco, bueno, pierde su vida, debido a las malas acciones, que hace el gobierno, de Cuba, contra los opositores, que en este caso, se presta para eso, la fiscalía, se presta a la policía política, y se presta a la policía, normalmente, o sea, que es un sistema, que realmente, no es derecho, y yo de un suceso de aquí, sobre estos hechos, que realmente, han pasado, también Vladimir, el día 18 de abril, estando en su casa, dentro de su casa, 8 de la noche, él pone en su casa, en la puerta de su casa, un cartel que dice, yo no voto, por un gobierno, que no ha sido elegido, por el pueblo, a las 10 de la noche, intervienen, los grupos de acción rápida, organizados, por la juventud, del partido, y especialmente, por la seguridad de estado, que es el que presta, todo ese tipo, de bandolerismo, le digo androrismo, porque es un crimen, lo que hacen ellos, con los cubanos, y, violan, el domicilio, de la casa, de la de mil, donde le pintan, la puerta, de chapapote, y le interrompen, todas las persianas, que hay videos, por ahí en internet, que yo ocasionalmente, le rodeé por la mañana, fui con una cámara, y firmé todo eso, y había piedra, chapapote, bueno, la casa estaba hecha, destruida, pero lo más, indignante, es que tenían dentro, niños pequeños, o sea, que te parquean, una patrulla, frente a la casa, te parquean, un grupo de policía, personas de la seguridad, de estado, vestido oficial, otros de civil, y entonces violan la legalidad, autorizando, a ellos mismos, a violar la ley, entonces, también queremos denunciar, que realmente, el gobierno cubano, está haciendo esto, constantemente, con personas pacíficas, y actualmente, lo está haciendo, en este momento, en Cuba, estamos aquí en Estados Unidos, pero estamos denunciando, los hechos, y quiero que las Naciones Unidas, tomen cuenta, de esta situación, que es bastante delicada, en Cuba, se están violando, los hechos humanos, en Cuba, se están golpeando, mujeres, se están golpeando, las armas blancas, pero saben, y hasta ahora, no sé, qué sucede, por eso quiero denunciar, textualmente, sobre estos hechos, que son muy graves, y muy humanos, incluso, hace años, que es que pasa, desgraciadamente, nosotros cubanos, tenemos una educación, manipulada, por parte del gobierno cubano, el crimen de apajé, cuando usted le prohíben, entrar a un lugar, cuando usted le dice, que no puede ser esto, cuando usted no puede ser un negocio, cuando usted no puede ser del país, eso es crimen de apajé, porque un extranjero, no tengo nada en contra, de los extranjeros, pero realmente, cómo va a tener, un extranjero más derecho, que un natural, del propio, nuestro país, por eso, tener en cuenta, sobre esto que denunciar, más o menos, ¿no? ¿tudo bien? ¿cómo más o menos? ¿no sé por qué?